La Fundación Diagrama, que gestiona en Nerva el Centro Sociosanitario María de la Paz y el Ayuntamiento de Nerva, se han reconocido mutuamente esta mañana en el consistorio la colaboración, apoyo y dedicación prestadas por ambas entidades durante la pandemia de COVID-19. Reconocimiento que desde la Administración local han hecho extensible a los profesionales de la residencia geriátrica por su implicación y esfuerzo en la atención y cuidado de las personas mayores residentes. En el acto han estado presentes el director territorial de Andalucía de la Fundación Diagrama, Manuel Fernández acompañado por el director del Centro Nervense, Sergio Moreno y el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, junto a su concejala de Igualdad y Políticas Sociales, Sonia Granado por parte del Ayuntamiento de Nerva. Pues nada, hoy hemos venido al Ayuntamiento porque queríamos tener un detalle con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nerva principalmente a su alcalde y a su equipo, como digo, en agradecimiento al trabajo realizado durante toda la pandemia a la atención, ¿vale? Queríamos darle este detallito. No sé si quieres puerte por aquí o nosotros. Fueron meses muy complicados, meses muy duros y el Ayuntamiento siempre ha estado al 100%, la verdad. Así que, muchísimas gracias. El agradecimiento es recíproco. La verdad es que la labor de Fundación Diagrama está siendo muy reconocida en nuestra localidad. Creo que se ha salvado con muy buena nota todas estas olas que hemos tenido de la pandemia. Creo que están siendo unos magníficos profesionales, sobre todo a la hora de trabajar con el segmento y el Ayuntamiento muchas veces más olvidado, más desprotegido muchas veces de nuestra sociedad. Una sociedad es avanzada según se cuiden tanto a los menores como a los mayores y en este caso la Fundación Diagrama lo hace en estos dos extremos. Es una fundación que se ocupa de insertar a menores, pero también se ocupa de cuidar a nuestros mayores. Por lo tanto, no podía ser de otra manera que el Ayuntamiento agradeciera también a la Fundación Diagrama el trabajo que están haciendo todos los profesionales del centro de aquí, María de la Paz de Nerva. Así que, la verdad que gracias y que, bueno, pues esto es un simple detalle, pero que lo bueno es que sigamos con la colaboración y la cooperación entre ambas entidades como lo estamos haciendo hasta ahora. Muchísimas gracias. Durante toda la pandemia de COVID-19 desde el Ayuntamiento de Nerva y por mediación de otras entidades privadas, se ha suministrado a la residencia diferentes entregas con material desinfectante y de protección para los profesionales que atienden a sus usuarios. El grado de colaboración, más que satisfactorio que mantienen la residencia y el Ayuntamiento, se pone de manifiesto cada vez que ponen en práctica cualquiera de las iniciativas planificadas desde el Consejo Local de Asociaciones por la Igualdad, impulsado por el Área de Igualdad y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Nerva, como las actividades intergeneracionales en las que participan de forma activa los miembros del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, CLIA.